Bueno gente, se viene Pascua y con las Pascuas Lilith siempre saca sus eventos y en este vídeo vamos a ver cuáles son. Bueno gente, bienvenidos a este nuevo vídeo de PapiCiTV y hoy vamos a ver los eventos que van a salir mañana en nuestros reinos, si no está aún en el tuyo, porque estamos en el 1002, reino 1002, y aquí salen los eventos dos días antes, pero este ya salió ayer, así que mañana tendrían que estar en todos los otros reinos. Y bueno, lo que a mí me parece muy, pero que muy feo de Lilith es que saca el más de gemas con el evento de 7000 gemas, que está por aquí. Como veis, evento de 7000 gemas, más de gemas, muchas gemas, o sea, muchas gemas. Y bueno, lo que os recomiendo yo a vosotros si no tenéis esas gemas, o sea, quedaros 7000 gemas porque aquí os dan más cabezas, que son 35 en números. Y bueno, si no tenéis esas gemas, guardarlas para el más de gemas, y si os sobra un poco de gema, lo que podéis hacer es gastaros aquí 7000, luego otros 7000, son 14000, y bueno, os pilláis por lo menos estas 5 cabecitas. Y si no, lo dejáis porque no pasa nada. Esas 5 cabezas se consiguen rápidamente con el día de ti. Así que gente, esas 7000 gemas, prioridad para todos porque son buenas recompensas. Y bueno, como todos los eventos de primavera, de pascua, aquí hay un conejillo, y esos conejillos se pueden lograr o te dan haciendo misiones de aquí. Por ejemplo, estamos en el día 2, en el 1, era esto de aquí atrás. Lo que también dan son estos tickets, que luego vamos a ver de qué va eso, pero bueno, vas haciendo misiones y te van dando esos conejillos. Y también lo mismo, matando bárbaros, recolectando, etcétera, etcétera. Algo que ya conocemos, porque casi todos los eventos de Dias ha sido haciendo misiones, son más o menos iguales. Bueno, también va a salir Asalto Therolith, luego tenemos aquí Carta de Equipos, que también está interesante, si para la gente, bueno, que le meta un poco dinerillo, dinerillo, porque aquí podrás elegir el comandante que quieras, que vendrá aquí. Y lo que va a ser eso, un poco las probabilidades, que no son tan muy altas. Como veis aquí, 0.2% que te salga uno de esos comandantes que vas a elegir. Luego aquí hay, pues más, tenemos aquí uno de Saldir, que es 4.7%, o sea, una cabeza, lo mismo Moulin y lo mismo Sendok. O sea, son los que elijas aquí, estos 0.2%, son 10 esculturas. Y luego aquí abajo la probabilidad de tener una es un poquillo más alto. Y luego también te entran otras recompensas, esculturas universales, que es bastante bajillo. Si vamos a ver eso, 5 esculturas es 0.04% que te puede salir. Barbaridad, porque es muy, muy pequeño. Pero bueno, las otras cosas que te entran tampoco están malas. Tenemos acelerador, es aquí de 15, 2 de 15, 3 de 8, cofrecillos aquí azules. Bueno, no está tan mal, mal, mal. No está mal. Pero bueno, es más para gente que compre un poco, porque te lo vas a tener que comprar con este paquetillo. O sea, no, este no es. Esto no es, es aquí. Bueno, le damos aquí y luego aquí, ¿ves? Se puede comprar aquí 10, uno vale 5.000 gemas, que no es poco, no es poco. Y luego productos Pascua, aquí quería ir yo antes, aquí está dentro. ¿Ves? Comprando este paquete aquí de Pascua, pues te tendrán esos tickets, o como le quiero decir, pergamino imperial. Que vas, te van dando. No está mal, pero es un poco para la gente que gaste dinero. Luego también tenemos ese paquetillo que también conocemos para subir más rápido ese evento de 7.000 gemas. Pero siendo activos, matando bárbaros, más estando en KBK, tienes que subir de honor. Le das un poco, un día a los bárbaros y lo terminas a la vida. Así que no es necesario comprar esto. Si, bueno, si te sobra el dinero, dale duro. Y bueno, también va a ser recompensas de recarga, también va a salir. O sea, tenemos aquí ese evento donde te darán más cabezas, como ves. Aquí, aquí, aquí también son otros 30, más lo del 7.000 gemas. Ya vamos por 65 cabezas. Muy bien, muy bien. Porque van a salir los nuevos comandantes de arquería. Así que esos cabecitas van a saber muy, muy, muy bien. Bueno, luego ya, aquí no hay nada más. Fondo del crecimiento, eso más para mí, porque eso es una cuenta pequeña. Y nada, eso es todo lo que va a salir mañana en los reinos donde no esté ya. O sea, no salió ayer, porque esto ya salió ayer. Y si no ha salido aún, te va a salir mañana, porque tardan dos días para que salga en los, o no, todos los otros reinos, ¿no? Y bueno, un poco un, no sé lo que hago yo. Bueno, ahora no, porque es en que va a quedar. Pero un poco un turruguillo que se puede hacer para lograr más rápido ese evento de 7.000 gemas. Es ir a una zona donde hay nodos más pequeños, de 2 a 3, mandar tus marchas a recolectar para que lleguen antes para atrás y luego mandarlos otra vez. Terminas antes ese evento de 7.000 gemas, te dan las propinas antes, pero bueno. Si sabes, cabe que dale duro a los bárbaros y lo vas a terminar también muy, muy bien. Así que, gente, esto es todo. Mañana, nuevos eventos, 7.000 gemitas preparadas, porque hay que darle a él. Así que, gente, nos vemos en otro vídeo, pásalo bien, adiós y felices pascuas. Adiós, chao, chao, gente.